Hola chicos, hoy, hoy, acá, vamos a ver una salida, miren, aquí, aquí, miren lo que encontré, ok, no mames, miren lo que me encontré, vamos a entrar, miren, ahí está, aquí, que es nuestro abuelo, digo, no es nuestro abuelo, vamos a entrar por acá, sin que, no, 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 aquí está mi prima, encontré esto